¿Ya estamos? Bueno, para, antes de arrancar, déjame decir algo que es. Yo, de mi lado, yo no estoy de acuerdo con la violencia física. Para, 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 no, no, de mi lado. Escuchame, gordito. Yo no gozo cuando así 30 personas le pegan a uno. O sea, a mí como comunicador, yo no quiero quedar pegado a un tipo que festeja linchamientos. Yo, como comunicador. Pero, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿No te gusta que a muchos le peguen a uno? ¿Y que uno le peguen a uno? Ah, ¿uno con uno sí? ¡No! ¡Te estaba esperando! ¡Te estaba esperando! ¡Qué buen G! No, no sumemos a la violencia. No sumemos a la violencia. ¡Buen G! Bueno, fíjense cómo, cómo, sí, sí, cómo pegan. Sí. Cómo nos golpean. Porque nosotros comunicamos y nos golpean. Es agotador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 2.20 Podcast. Un podcast de noticias, un show de noticias, me gusta decir a mí. Está saliendo los jueves. Importante decir que se sostiene en 2.20podcast.com.ar. Ahí podés suscribirte con suscripciones muy chiquitas que a nosotros nos ayudan un montón. Y es lo que nos sostiene hace 4 años. Y con este tono de programa, te digo que... Pero pará, me pegaste y como si nada, digamos. Es parte del... Piñe es el show. Salí el personaje. Salí el personaje. No, 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 piñe es el show. No te pegues, también te abracé. Bueno. Fue un contacto físico. Como no alcanza con las suscripciones, porque está todo muy caro. Sí, es verdad. Estamos haciendo teatro. Está bien, oye, además nos gusta hacer... Para agarrar un mango más. No solo para agarrar un mango, sino porque nos gusta hacer... La experiencia de los cuerpos. El contacto de cuerpos no se puede suplantar con nada, me parece. Estos dos cuerpos van a ir hasta Pasaje, dice, Polo. El Picadero, 9 de noviembre. En 9 de noviembre, en El Picadero, vamos a estar ahí, si estás en Buenos Aires, en Aledaños. Vamos a hacer un espectáculo, en un teatro grande, así que estamos muy contentos y con ganas de hacerlo. Un show único y que no sabemos si no son los últimos, porque cada vez que uno vive, puede ser la última vez. Digamos, yo ya me veo mancha en la piel, me veo... Sí. Veo cosas jodidas. Por ahí te ves cosas en la piel porque te estás mirando todo el tiempo en la pantalla. Y por ahí eso hace que estés autoreflexionando todo el tiempo sobre tu imagen. Pensé que con los lentes negros iba a poder disimular. No, no. No porque sos un tipo haciendo así. 9 de noviembre. Picadero, Platea, Net, las anticipadas. Un show que nunca hicimos. Va a ser nuevo. Exacto. Y va a estar ahí. Y lo estamos craneando. Lo estamos armando. Y además estamos el 26 de noviembre en Rosario, o el 29. El 29 de noviembre en Rosario, en Labardén. Abajo de las estrellas. Va a haber una confusión entre las estrellas del cielo y nosotros dos. Es un buen chiste, Gordo. Está bien. Y Mar del Plata, diciembre. Y diciembre. Después lo tiramos. Vamos a poco. Después lo tiramos. Porque la verdad que en Buenos Aires todavía tenemos que llenar el teatro. No, hoy es verdad que antes de empezar pasó algo que a mí me pasa de vez en cuando, que es que algo de lo que digo o hago aparece dentro del Twitter libertario recortado. Y hay como, tengo una catarata de mensajes de gente amenazándome, diciéndome cosas por ser judío. Todo una cosa muy, de una violencia muy fuerte. Bueno, pero vos probablemente hayas dicho que este libertario en un punto se la buscó y a veces uno busca las cosas. Como que si decimos tal cosa, hay consecuencia. Y vos capaz dijiste algo y tuviste consecuencia. Está bien, pará. Lo que pasó es, pongo en contexto porque quizás alguien no lo sepa, en diputado se trató, el veto del presidente a la ley de financiamiento universitario, afuera una situación violenta de un influencer libertario llamado Fran, que fue a hacer notas a la marcha, notas que él, yo lo vengo diciendo, buscan un efecto porque provocan y acá está una parte recortable. Y por otro lado, también digo, es parecido a lo que decía en el kirchnerismo un periodista que se llamaba Ezequiel Guasora, que era medio similar. ¿Dónde está Ezequiel Guasora hoy? Gente, no tengo idea. Gente que va a las marchas y encuentra en la provocación algo. Bueno, pero hoy a la mañana vos también provocaste. Tu lengua provocó hoy. Sí, pero pará, porque hubo una violencia contra Fran que yo condeno totalmente. Estoy totalmente en desacuerdo con que alguien haga algo físicamente contra Fran y condeno lo que pasó, digamos. Eso para empezar. ¿Estás pidiendo perdón? Ahora, no, 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 no. Por tus palabras. No, no, es que es lo que pienso. Homero Pettinato, todos cagones, amigos míos, todos cagones. No me voy a hacer cargo por Homero Pettinato. Dos cagones, amigos. Sos vos que lo estás trayendo y encima no lo dejas que se defienda. Gente pidiendo perdón. No, a lo que voy es, hay un fragmento, lo tenés por ahí todos, pero es el que están circulando. El tipo se pone... Es el fragmento completo. También prepoteando gente. Y veo todo el mecanismo que hace de provocación. Ayer, mi primera reacción, y yo soy una persona que trata de chequear esas cosas cuando le pasan, y me preocupé cuando pasó, fue... Me dio como cierto placer ver al tipo siendo echado de una marcha y corriendo. Lo primero que me pasó. Está mal. Yo sé que está mal. Pero fue lo primero que me pasó. Y cuando me pasa eso, yo chequeo que me pasa, ¿entendés? Porque digo, yo no soy así. Yo sé que está mal. Franqueza sin libre. Yo nunca estoy a favor de que muchos le peguen a uno. De ninguna manera, ¿eh? Me parece condenable, y en términos racionales, yo sé lo que pienso. Ahora, yo no puedo evitar no decir esto que me pasa, y que creo que tiene que ver con la época, que es como una especie de goce del sufrimiento del otro. Entonces, me doy cuenta. Ah, yo estoy un poco en esa lógica, y tengo que chequear esta lógica, porque no está bien. Yo no quiero... No es el tipo de país en el que quiero vivir. No es el tipo de mundo en el que quiero vivir, ni para mí, ni para las próximas generaciones. No me interesa. Pero me pasa. Es algo físico. Que seguramente vos lo ves en redes sociales. Mucha gente hasta hizo como una especie de... Yo tuve como un primer momento, y al toque dije, esto está mal. O sea, y lo que yo diría, y digo públicamente, es no hay ninguna forma de que la violencia lleve a nada bueno. O sea, esto es obvio, pero lo quiero decir en palabras. Y repudio la violencia contra Fran y a cualquiera que lo haya corrido, que lo haya pegado. ¿Se entiende? Este es el recorte. Es muy largo. ¡Claro! El problema es el para... Fran y a cualquiera que lo haya corrido, que lo haya pegado. ¿Se entiende? O sea, quiero ser claro con eso. Ahí justo dije, quiero ser claro, estoy en contra de que lo hayan pegado. ¿Pero cuándo fue el momento que vos dijiste, a este look le voy a agregar una camisa? En un momento, saquémoslo si querés. Pero yo, libertarios y no libertarios, todos tenemos que tratar de bajar un tono, que la conversación está muy violenta y que no puede pasar esto, y que condenaba el ataque. En medio de todo eso me lo toman como diciendo que yo defendí el ataque, cosa que no hice, lo tergiversan. Vos, que tenés un sesgo hacia la vagancia, me decís, defendiste el ataque porque no escuchaste el recorte, porque te parecía muy largo. Yo vi el clip. Porque después hubo otros que lo recortaron y hay un momento donde yo digo... ¡Uh! ¡Pará, pará! ¡Uh! ¡Gesto de mentira! ¡No, no, no! ¡Toser es mentira! ¡Es como tocarse la nariz! Me atraganté con el café, pará un poco. ¡No, toser es mentira! No, no, hay clips en donde... ¡Uh! Ahora hay... ¡Recorten esto y súbanlo! No, hay clips ahora por todo internet en donde hay gente, tipo, donde yo estoy diciendo, estoy contento de que le peguen a el libertario. O la piña que me... Tengo odio, es mi alma. O la piña que me diste a mí. No, no, eso fue jocoso y entre nosotros porque... ¿Sabés lo que doy yo? Un tipo preocupado. No tenemos cierto cariño. Un tipo preocupado. ¿Por qué? Un tipo preocupado por la imagen que se la arruine. No, no, me enoja la tergiversación de lo que digo. Cuando algunos subieron este clip entero, está bien, porque estoy de acuerdo con lo que digo ahí. Porque es eso, siento que es una época en donde mucha gente de repente está festejando que un influencer libertario corra, mirá cómo corriste. Por el otro lado, los libertarios te dicen, mirá cómo te voy a dejar el culo, cómo corriste, cuca, sur... Bueno, todo eso. Y yo en ese contexto digo, che, ojo, porque esta cosa me oprimal de querer ganarle al otro y de ver cómo sufre es algo que está subiendo y de lo que hay que bajarse. Entonces, es raro, porque me acusan de lo contrario. En la escuela, ¿vos eras de correr o de plantarte? No, yo no estaba, es que no... ¿Cobrabas o corrías? Ninguna de las dos cosas, yo no formé tanto parte de esas situaciones en donde alguien cobraba y alguien corría. ¿Pero nunca te agarraste a piña en tu vida? Una vez estuve en una pelea... Ah, bueno, acá hablamos... Pará. Entonces, un antecedente... No, 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 no. Este tipo pega, este tipo pega. Estuve... Y le pegan a este tipo. No, no, estuve una vez en una pelea de grupos, los de mi colegio contra otro colegio... Ah, parecido a lo de ayer, ¿no? ¿30 contra uno también? No, gordo, éramos 30 contra 30, más o menos. Ah, un todo contra todo. Pero perdón, aparte, yo no estaba pegando, yo estaba separando. Una batahola. Yo estaba separando. Ese es mi rock. Cerró la hecatombe. Y yo tratando de ser como... No, no. ¿Y alguien te pegó? ¿Te comiste algo? Un poquito, pero medio que estás ahí como... Un forcejeo. 30 contra 30 y vos intentando frenar todo. Es la metáfora de vos como periodista en este país. Es la grieta. Cagándose a piña y vos en el medio diciendo flojo, loco. Eso me sirve más como metáfora. ¿Vos qué tenés para decir? ¿Y vos qué tenés para decir? Y mientras tanto nadie escucha, nadie se dan piña. No, pero fuera de joda. Ese soy más yo. Entonces cuando aparecen recortes en donde tergiversa lo que digo y yo veo como una especie de, además de la cantidad de puteadas que me llegan, una tergiversación de tu identidad y de lo que efectivamente dijiste, y es muy violento. Porque tenés gente diciéndome, no vas a poder salir a la calle, vamos a averiguar tu dirección, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tenés algunas respuestas, subí dos respuestas, solamente para mostrarle a Tommy porque él se cae de risa, ¿no? Pero ponele Lali Depósito, que no sé, el jaboncito de Nico Woodman. Por si no sabés, esto es una referencia que soy judío y que a los judíos los hacían jabón en el turismo. Bueno, en el momento ya son... No, 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 pero te lo muestro porque... Ya me está tirando golpes fuertes. No, no, te muestro... Pero debe ser cuentas trucha, no hay ni una persona. El jaboncito de Nico Woodman típico de Garchado, dice. Lo de Garchado todo bien, pero el jaboncito hace referencia a eso. Y después otro que dice, para Nico Woodman la víctima es el culpable, nada extrañable viniendo de un pero kirchnerista, pero ellos los delincuentes son víctimas, no olvidemos que soltaron violadores durante la cuarentena, me dice a mí. Como toda esta discusión en donde yo de repente tengo el teléfono estallado y yo veo que tiene un efecto eleccionador. Porque muchos periodistas con los que hablo te dicen, yo no puedo decir nada porque de repente vienen estos, me vuelven loco todo el fin de semana, y yo sé que voy a tener un fin de semana tan difícil ahora. Ernesto, un ídolo al que vos admirás, que ahora está con los cubos mágicos al aire, él eliminó la red social del pajarito, X. Yo estoy pensando en hacerlo. No, porque también es no entrar en el juego. Aparte ni siquiera, yo no publiqué nada, ¿entendés? No leas los comentarios. Sí, es difícil. Lo que más me ofende es que te digan cuca cuando vos sos un larretista, digamos. Lo que a mí me parece, la mentira más grande que veo ahí es Nico Cuca, un tipo que dijo que Larreti iba a ser presidente. Yo no soy larretista. Menos cuca, es del grano, cheesecake y tortas. ¿Qué cuca? No soy larretista, me gusta la cheesecake, pero no soy larretista, y también es muy loco eso, te dicen como... Balotage. Balotage. Este periodista ultra kirchnerista. Balotage. No sé yo, boludo. Cristina Larreta. ¿A quién votás? No, pará un poco. No más preguntas. No, 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 no. No más preguntas. No, no, no. Dejame... No quiero seguir como metiéndome en quilombo. Movió la dama. No, viste esa frase, no me entra un quilombo más. No sé de quién era, pero es un poco eso. ¿Querés arrancar vos o querés que arranque yo? Bueno, ya, ¿querés arrancar y después yo retomo? Pues necesito descansar un poco. Sí. Me puse la camisa para tratar de relajar un poco. Sí. Y ser una persona más descontracturada. Eh... No, lo de Cristina lo voy a dejar para después. Ah, está editando en vivo. Primero traje algunas imágenes, pero para que las pasemos rápidas. Bueno, me encanta que las pasemos rápidas. Imágenes creativas para, si nos vamos a ir a manifestar, que tengamos ideas nuevas. Dale, me copas. Para que no sea solamente capaz correr a uno o tener un piedrazo. Traje ideas creativas. Sí, estamos en contra de eso. Podemos decir, los chilenos, en el último tiempo, número uno en creatividad a la hora de marchar y de hacer reclamos, mucho más los estudiantes. Se tapa, tienen un ojo como con una gasa. Acá hubo un caso que una vez atacaron a uno de los pibes, le dieron un disparo en el ojo, y marcharon más de 5.000 chilenos, todos con un parche en el ojo, haciendo como una perfo de aquel que era disparado del ojo. Muy, muy buena, eh. Vamos con otra perfo. No, no, no. Es la historia. No, no, nos inspiramos. No, no. Mimo, nos tapamos la boca. No, quiero ir con... Porque eran los carabineros en Chile que en un momento en las marchas disparaban a la cara. Era como una manera de visibilizar que estaban disparando para... y por eso había muchos estudiantes que perdían ojos en la protesta. Lindo, lindo, lindo. Vamos con otra perfo, marcha. Otra, otra, esta... Los flotaflotas. No, los flotaflotas, yo soy fanático de los flotaflotas. En el arte que es un objeto que todos lo relacionamos con una convención, lo llevas a otra convención. Por ejemplo, un sillón hermoso. Sí. Vos lo pones en el medio del campo y va a dar una imagen como, wow, qué loco, un sillón de living en un campo. Bueno, hay gente que... Y eso es un hecho artístico, llevar un lugar a otro lugar. Bueno, dicen que el humor es eso, es poner algo donde no corresponde. O sea, y que eso genera en el cerebro la gracia. Lo loco con lo de flotaflota es que me acuerdo de la marcha de la flotaflota porque es emblemática, pero no te acordás por qué estaban protestando. Porque, a diferencia de la anterior, que se tapaban el ojo y justamente habla de lo que están pidiendo, de lo que están denunciando, acá no se sabía. No era un reclamo de piletas. Ese es el peligro de que sea tan creativa. Claro, se va de repente. Es como, ¿por qué tenía flotaflota a Brandon? Y yo ni me acuerdo. Había un payaso belga, llamada Noel Godín. Era una anarquista que se manifestaba tirando tortazos. Y tipo a Bill Gates, a muchos, le tiraba tortazos en la cara y como que los humillaba. Claro, estaba tan bueno, que ya no entendías por qué. Disfrutabas un tortazo en el aire y no entendías bien la razón. Buen punto lo que tomás. Cuidado con no pasarse de creativo. Acá, en Holanda querían reventar unos osos a los balazos. Y los holandeses que dijeron, defendamos los osos. Y armaron máscaras de osos y fueron a caminar por los osos. Pero son re pro las máscaras. Pero me encanta esto. De impresión 3D. Pero me encanta esto. Bueno, hay alguno que para ofender la educación pública por la tiza, se compran un poco de tiza y están todos duros el fin de semana. Está bien. Vamos con otra imagen. Esto, Donald Trump estaba rompiendo el mundo. Se venía el G20. Y le pusieron la peluca. Qué linda perfo. Lindo para que nuestros artistas copien esto. Copien modelos. Similei ponele que está rompiendo algo. A eso que está rompiendo, le armá una perfo y le ponés una peluca arriba. Bueno, ¿sabés qué? Eso pasó con los radicales. Los radicales, Miley los rompió, se llevó algunos y ahora les dicen radicales con peluca. Entonces, cuando ahora en los medios se habla de estos radicales, ahora vamos a hablar del voto de ellos en la última sesión de diputados, ponen el loguito del radicalismo con una peluquita. Me gusta. Como Elvis también parece. También está el concepto de radicheta. Se puede comprar radicheta y que un loco con peluca esté comiendo radicheta. Está bueno también. Tipo espinaca, ¿no? Creativas, ideas creativas para manifestaciones. Zombies. ¿Qué es esto, gordo? Se pintaron el cuerpo como si fueran zombies contra el capitalismo. ¡Ah! Ojo con las estatuas vivientes, ¿eh? Porque ahí tenemos gente que pinta el cuerpo en Puerto Madero. Sí, sí. Hay estatuas vivientes. Payasos que reclaman derechos. Mirá lo que pasó en Colombia. Este es el videíto, Tom. En Colombia... Tienen como el traje con la bandera de Colombia, los payasos. Están calientes con la reforma laboral, los payasos. Más jornada de laburo. Están como, vienen muy politizados los payasos. Mirá, se metieron los payasos como en el Congreso colombiano hace dos días. ¿Están como bailando? Se metieron, gordo. Es un atentado, una perfo, con canciones, interviniendo, cantando, diciendo que no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Los matan con el humor. No voy a trabajar, no voy a trabajar. ¿Y cómo hacés para combatir a esos payasos que están haciendo algo tan pacífico y bello? Sí. Pero para que nuestros payasos hagan esto. ¿Te imaginas? A los payasos ingresando en el Congreso y haciendo cosas bellas y artísticas. Bastante cansados. Yo, para mí, estamos para que empiece a suceder. Estoy a favor. Estoy a favor. Algunos huchan a los animales. Acá estamos hasta las tetas. Una vaca cansada, el sector de campo, ahí cansado. Esto, bueno, a los perritos ponen también. ¿Qué dice? Yo gobernaría mejor que los políticos. Bueno, bien. Este perro existe. Puede ser, porque se lo ve inteligente al perro. No como Conan. Acá ya habrá perfo más grande. Acá están ajustando un mundo. Hace una cantidad de imágenes muy... Yo me acuerdo, el 24 de marzo, ¿te acuerdas que había una bebé buena fina y gigante que la manejaban como de 10 personas? Sí. Eso generó un muy buen impacto. No, en la marcha universitaria generalmente había pancartas muy originales también. Sí, pero viste, dale, vamos a elaborar un poco más. Vamos a poner un poquito más el gocho. Para vos le falta un poquito. ¿Y un fibro y un papel, gordo? No, y el gordo mortero. Oh, este lo extrañamos. No, la verdad que no, gordo. No estaba bueno. Ay, el pacifista, si soy re-violento. No soy re-violento. Le estaba tirando a la fuerza de seguridad. Hoy a la mañana dijiste cualquier cosa. No, no, yo no. Estás a favor. No estoy a favor del gordo mortero. Dijiste que gozabas. No, dije que había un goce con el sufrimiento del otro. Yo vi ese clip. Como un análisis. Es tremendo, gordo. Vos pensás un poco como libertario también, ¿no? Ves los primeros 5 segundos de las cosas, sacás una conclusión, no volvés a chequear, no profundizás, no inventigás, no googleás nada. Sacás tus conclusiones y vivís dentro de tu propia lógica. Esta es la última información que voy a dar y nos metemos con vos. Último momento, hoy se dio el premio Nobel de Literatura. Me sorprendió la ganadora porque, bueno, como argentino, nuestro representante era César Aira. Sí. Que yo tenía fe, pero hay un romano que a mí me vuelve loco, como escribe. Es como un niño asustado en el umbral de la vida, sus textos son hermosos. Pensé que iba a ganar él. No ganó, todo bien. Julebeck tampoco, todo bien. Se la dieron. Esta es surcoreana. Esta es la novela. ¿Ella está en el umbral de la vida también? Que ganó, que es La Vegetariana. Esta es la novela por la cual ganó. A ver, qué decirte. Para mí, este año hubo novelas mejores. Esta novela, escuchá, cómo está pensada. Son tres momentos donde nunca ella es la narradora. ¿Cómo pasamos de las protestas a esto? Último momento, una noticia. Hubo un momento que... Para mí la literatura es más importante que la inflación. Pará, escuchá un segundo. Está bien. Te cuento rápido la historia. Porque la protagonista nunca es narrada por ella misma. Que eso es muy loco. Narra el marido. ¿El marido? Un cuñado. Sí. Que es medio amante, muy loco que la dibujaba. Y una hermana. Entonces vos, a la protagonista nunca conocés su propia voz. Sino que es narrada por... Es como si fuera un libro sobre vos y escribe tu viejo. Escribo yo. Ahí te juro que te tiraría en un buen centro. Está bien. Y... Hiciste un libro vos. Tu cuñado. Sí. No escribiste sobre mí. Sí. ¿Hay algo? Hay una página. Pero pará. Bueno. Y este libro, ella come carne, come carne, come carne, come carne, surcoreana sumisa. Y un día dice, más bien, me voy a volver vegetariana y media zorra. ¿Qué es media zorra? Me voy a clavar una buena zanahoria y una buena brócoli a fondo. Ah. Y empieza a ser un poquito como incorrecto y empieza a romper el modelo económico. Oye, el formato está roto. Está roto. Listo. No, 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 me encanta, pero por otro lado, también quiero que si alguien quiere leer la novela de la ganadora del premio Nobel, la puede leer. Te cuenta la noticia. Es cierto que estás espobileando una novela, es raro. La noticia de último momento del mundo de la literatura, te la trajimos acá. El premio Nobel de literatura, acá. Dudoso. Yo hubiera preferido el rumano. Ok. Bueno, a todo esto, hoy estamos en un día de discusión importante para mí en Argentina de el tipo de país que queremos tener. ¿Qué opciones hay? Está buena la pregunta. Bueno, a ver cuál elijo. En principio, un país con universidades públicas, con educación pública de calidad o no. Aunque el gobierno diría, estamos a favor nosotros también de la universidad pública que la educación pública, solamente que priorizamos el equilibrio fiscal, dirían ellos, supongo. Pero ayer fue algo revelador para mí lo que pasó en el Congreso, porque, claro, el diputados logró sostener el veto del presidente a una ley de financiamiento universitario que implicaba un 0,14 del PBI. ¿Te acuerdas que no tienes nada con todo el eco en lo del veto-voto y veto-voto? Sí, me acuerdo. ¿Viste la story que subió Cristina hace una hora? No, ¿qué dijo? La tenés ahí, Tommy, rápido. ¿Dijo algo de los vetos y los votos? No lo vas a poder creer. Es el título. Muy rapidito te cuento. Me está jodiendo. Pero no parece un poco. Es un concepto tuyo. El veto y el voto. Ayer, de los 99 diputados, no se puede creer. Nada, si alguien vio el capítulo de la semana pasada, no hay forma. Tommy estuvo hinchando con esto todo el capítulo. Y miren lo que armé cortito, te lo hago cortito. Las aventuras de Voto y Beto, pero son cortitos. En el reino de la democracia, dos personajes opuestos, pero inseparables vivían en constante por una. Voto, defensor del pueblo. Beto, eterno, agua fiesta. Voto quería traer justicia y igualdad y mejoras para todos, pero cada vez que avanzaba, Beto aparecía con su capa oscura y un engran no bajo el brazo. Beto luchaba con fuerza, quería subir salario, mejorar la escuela, pero a su lado siempre estaban los radichetas. Supuestos aliados que cuando nadie miraba, hacían tratos con Beto para derrumbar sus propuestas. Aunque deseaban apoyar a Voto, votaban en contra del pueblo y a favor de sus propios intereses. ¡Voto y Voto! ¡Voto y Voto! Se gritaban en cada sesión esperanza y desilusión. Voto intentaba, Beto bloqueaba, Beto frustraba, Voto seguía. En el fondo sabía que se necesitaban. Beto era el freno, Voto el impulso. Tradiciones, bla, bla, bla. Ambos protagonizaban un duelo sin fin, en donde cada Voto y cada Voto eran las piezas de un eterno conflicto. ¡Ah, tremendo! ¿Viste? La historia que armé de Voto y Beto. Me gustó y aparte me parece impresionante que Cristina lo haya mencionado hoy. ¿Me podés volver a poner así? ¿Lo leo? Lo estaba buscando. Estoy muy conectado con la dama. Cristina está hablando de un transfugismo político, ¿no? Fuerte crítica de Cristina Kirchner a gobernadores y diputados peronistas que apoyaron el veto de mi ley. Sin nombrarlos, la expresidenta puntual tucumanos, Baldo Jaldo, que hizo que sus tres legisladores voten a favor del veto de mi ley. Y el catamarqueño Raúl Jalil, cuyos legisladores apoyaron la estrategia del oficialismo contra la ley de financiamiento universitario. Ayer... Veto y voto, voto y veto. Van y vienen. Son imán y magneto. De los 99 diputados y diputadas que conformaron el Bloque de Unión por la Patria, integrado mayoritariamente por el peronismo, comparido por otras fuerzas aliadas, 98 cumplieron con el mandato del voto que los llevó a ocupar una banca en representación del pueblo. ¿Por qué 98? Voto tumba a veto y veto tumba a voto. Pará, hay una que era la... Voto y veto, veto y voto. Se odia ni se quiere. En un baile remoto nadie salía, no hay algún modo para romper este lazo de voto y veto. Pará, porque había una, hay una diputada que siempre me la olvido, no lo puedo creer, ¿eh? Voto promete, veto desmiente. No, no era, no era esa, no era no esa. Pero bueno, hay una diputada de Unión por la Patria que fue al recinto pero no bajó a votar. Voto tumba a veto y veto tumba a voto. Pará un poco, la puta madre. En este duelo eterno no se dan al boloto. Pará, ¿quién era? Me gustaría saber el nombre, ¿eh? Beto amordazó a voto y voto inquieta a veto. Un par en tensión, enroscados en su reto. Secretaría... Era la secretaria de minería del gobierno anterior. O sea, de masa... Ciudadanía ni se quiere en un baile remoto. Bueno, en fin, no importa. Pero hay una diputada que votó en contra, después hay más que nada diputados del radicalismo que se están dando vuelta los... ¿Cómo? Ávila. Ávila, eso. Ávila, María Fernanda Ávila, es la diputada de Unión por la Patria que ahí Cristina dice eran 99, votaron 98. Hay una que no votó. Después está el resto de... ¿Porteña es? No, creo que es... Me metí con unas preguntas. No, pero es de una provincia del norte, estoy seguro. Entonces, ¿votó bien? ¿Por qué? Porque los porteños son los que abrieron en el país. No, pero votó a favor del veto de Milley. ¡Las conchas de la logra! O sea, no votó, no se presentó. ¡Qué hija de puta! Lo que hizo, facilitó que Milley... Ah, una hija de puta. Avance con el veto. ¡Qué perra de mierda! Ahora, me parece como muy... Es que el noroeste es muy feudal, ¿viste? Cuando tenés guita, te convertí en garca. Me parece como... Te traslado la pregunta. ¿Para vos fue una victoria de Milley haber logrado vetar esto? La ley de financiamiento universitario. ¡Qué hija de puta! ¿Por qué me haces esto? No, te hago esa pregunta porque es la pregunta, para mí, clave del momento. Siempre siento las dos cosas. A ver, ¿cuál sería? Hay un poco y un poco. Bueno, tiene una victoria parlamentaria, pero... No, siento que está tocando ahí una sensibilidad popular. Que la gente dice, no, che, con esto no, dejá de joder. Y por otro lado, a veces siento que estamos tan en nuestras cápsulas metidos... Que no hay costos. No, boludo, yo me... O que hay gente que cree, honestamente, que esto es para cuidar el equilibrio fiscal y que van a sostener igual las universidades. ¿Vos conoces a un tipo que se llama Tipito Enojado? Sí, claro. Bueno, yo me subí a un taxi y había un tachero escuchándolo. Sí. Él es de Galve, está en Santa Fe. Es como el preesto, un libertario. Que hay, las cosas que decía era, tipo, tremenda. Como todo distinto a lo que yo pienso. Y sin embargo decía, claro, este taxi está acá. Cada uno, capaz con su propio algoritmo, su propia nube. Hay mucha gente que piensa que esto va a estar bien. Sí. No, no, me parece un chabón interesante Tipito Enojado, salvo cuando cita mis cosas y las tergiversa. Eso ha pasado, pero me parece interesante. Porque el loco decía, tipo, que... Tengo como esta relación como conflictiva. No, decía, por ahí, que la filosofía y la astronomía allá afuera, que no se ve por acá. Como una lógica muy de que todo tiene que ser rentable para el mercado. Claro, bueno, pero que detrás de eso está bueno, porque para mí, ayer, con el freno, o si querés, con el veto del presidente de la ley de financiamiento universitario, se vio un poco el tipo de país que quiere mi ley. Que es superávit a cualquier costo y en el medio que se pierda lo que haya que perder. Sea universidades, sueldo de docentes, no sé, salud pública. Esta semana hubo varias luchas en relación a eso. El Garrahan, el Hospital Bonaparte de Salud Mental. Bomberos, ¿cómo viene? Pero parece que se sostiene, porque es policía federal, que en mi ley tiene buena onda con esa... Es lo único del Estado que en mi ley le interesa. Policía, fuerza de seguridad, todo eso. Ahí levanta el presupuesto. El bombero no tiene para reprimir. No, 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 no. A menos que te reviente con un mangrazo. Que podría serlo, porque son unas mangueras muy pesadas. No, porque en un momento de la cana tenía los cosos hidrantes, eso, te agrada que te pintaban de azul. Sí, 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 sí. Bueno, pero es otra cosa, no son los que apagan el fuego. La persona de represión. Sí, sí. Bueno, te estaban marcando en una protesta. Pero pará, déjame avanzar un poco. Déjame avanzar. Lo que digo es, acá hay una discusión interesante del tipo de país, y esto es lo que no hacía el gobierno de Alberto. ¿Te acordás que el gobierno de Alberto no discutía nada porque decían, igual vamos a perder? ¿Para qué vamos a ir a dar una discusión si la correlación de fuerzas no da? Bueno, acá parece... Igual si discutir es destruir, no nos conviene. No, pero pará, porque quiero ir a algo anterior a eso, que es, ya el hecho de que haya estado la discusión por la universidad, o por los jubilados hace un tiempo en el Congreso, y que hayan tenido que posicionarse diputados, para mí es importante, porque nos pone a todos a discutir qué tipo de país queremos. Pero vos decís que se está discutiendo. Yo creo que... Pero ellos te dicen, zurdo, pobrecedor, de mierda, te pensás así, eso no es dichargado. Olvídate, yo estoy enterado, tengo mil mensajes así en el teléfono en este momento. Claro, como que para mí está bueno lo que decís, pero yo no sé si está sucediendo esa conversación pública. No toda la sociedad, pero sí una parte importante, sabe que acá hubo un bloqueo a una ley de financiamiento universitario por parte del gobierno. Y creo que mucha gente sabe, los que estamos más cercanos a la política, que esto solamente fue posible porque el pro está haciendo todo lo que quiere la libertad de danza, y está Macri, de alguna manera, siendo domado, en términos de Milley, por Milley. O sea, él es un tipo que era el líder del espacio de derecha, y ahora el líder es Milley, con el pro abajo. Pero vos sentís que Macri está así como perdiendo, o se está haciendo el boludo y está jugando... No, creo que están totalmente desorientados, y creo que el año que viene el pro va a reducirse en las elecciones legislativas a una fuerza muy chiquita y minoritaria. A menos que pase algo. ¿Y Larreta qué hace? Bueno, Larreta ya está en una fuerza muy chiquita y minoritaria, que es ese partido que armó él, pero Larreta está fuera de la estructura orgánica del pro, el que quedó es Macri, y la verdad, vos veías a los legisladores ayer, de, no sé, Fernando Iglesias, Silvana Giudici, gente, no sé, hasta Alejandro Finocchiaro, que vos veías a Finocchiaro. Es como que el huracán Milley rompió todo. Rompió todo. Del otro lado también, ¿eh? Porque dentro del cuquismo está todo roto. Cristina con Kicillof, enfrentados. Enfrentados, y la hegemonía del kirchnerismo puesta en duda, Massa de repente reapareciendo, no se sabe si va a formar parte de todo eso. Scioli ya, en el gobierno de Milley, es un tipo que rompió todo Milley. A mí me parece que es un político del carajo, Milley. Muy bueno. A Scioli nos lo rompió. Muy hábil. Porque él sigue... No, no, Scioli es irrompible. Por eso. Irrompible. Pero bueno, vos ves ahí un bloque nuevo de Milley domando a Macri y el año que viene en las elecciones seguramente pase esto. Que es lo que en todos los países del mundo tratan de evitar los liberales más institucionalistas, que es que la ultraderecha, la extrema derecha o la nueva derecha se los coma. Está pasando eso acá. Y es un peligro que de repente en Argentina el bloque derecha sea liderado por la extrema derecha. Exacto. Porque adentro tenés gente, como este Alejandro Finocchiaro, era ministro de Educación, profesor de la Universidad de San Martín. Un tipo que abogó históricamente por aumentar el presupuesto de las universidades. Se peleaba con Alberto Fernández y le decía, basta de bajar el sueldo docente, basta de... Y ayer dijo, yo con los quilleristas no puedo votar. Antes de votar con los quilleristas me corto un brazo. O sea que voy a votar con el gobierno. Fin. El tipo ese es muy difícil que después reconstruya su propia... No él, no por él, sino por el pro. Pero, ¿cómo reconstruís tu identidad si no te desmarcaste ni siquiera de algo tan evidente? Ah, igual todo vuelve, después voy a te coger. No, no, obvio, obvio, obvio. Pero veo que... Puedes decir que en estas decisiones... Se está chicando el pro. Está quedando como la fuerza chiquita y la fuerte es la libertad de avanza. Pero puede ser que en estas decisiones haya como exponerle guita, que vaya, che, te doy tanto guita o te doy un cargo para algo. Es que claro, ese es el... Y que se apreten jueces. Pero por supuesto, ese es el... Como que es un modus operandi en ese sentido muy... Sí, muy casta. Como que se maneja como se manejaron los políticos. Es que eso es lo triste de las últimas dos discusiones. Como que no es obsider lo de Milley. Los gobernadores que están en tensión con el gobierno, que venían reclamando, qué sé yo. Jalil, Jaldo. Gobernadores peronistas, ¿eh? Jalil y Jaldo, ¿de dónde es? Jalil y Jaldo. Son de Tucumán y de La Rioja. Ah, Jalil y Jaldo. Es como Beto y Boto, pero Jalil y Jaldo. Claro, pero son dos tipos distintos. Uy, ahora me voy a obsesionar con Jalil y Jaldo. Jalil y Jaldo. Jalil y Jaldo. Jalil y Jaldo. Como Boto y Beto. Pará, Jalil no es de La Rioja, porque La Rioja es Quintela. Es de Jaldo. Y Jalil, pará, yo estoy en un día muy difícil. Todos provincianos que conocemos. Jalil, Catamarca, ¿no? Sí, Catamarca. Todos provincianos que conocemos la boleta única desde siempre. Así he votado a Armevín y tantos otros. Y acá el porteño llega a la boleta única y no entiende nada. Pero fíjate. El porteño centrimo es tremendo. Mirá, acá tenés, ponele esta nota, ¿no? No tengas miedo. Tenés esta nota que es escándalo, escándalo. Pero Jalil negoció con Milley y su diputada no bajó al recinto. O sea, claro. O sea, uno ve todo el tiempo notas de, che, está habiendo una especie de negociación muy pornográfica. Explícita. Sí, explícita y es bastante desagradable todo eso. Ahí empieza uno a decir también, esto tampoco tiene costos, la idea de la casta que venía a proponer Milley, pero negocia igual que como siempre se negoció en política. No digo que sea particular de él, pero es algo histórico esto de intercambiar favores por voto. Bueno, todo eso, hay que ver qué costos tiene para el gobierno. Qué mundo de mierda. Pero bueno, en medio de todo eso, la discusión por el presupuesto universitario, yo sí quiero decir que es algo que es legítimo. Yo después de hablar con tantos estudiantes, con tantos rectores, lo que terminás viendo es que el presupuesto, Milley lo que hizo fue congelar el presupuesto 2023 y usarlo en el 2024. Para el 2025 les está dando la mitad de lo que piden las universidades. Los acusa de tener negocios y chanchullos, pero no activó ninguno de los mecanismos que tiene para auditar. Todos estamos a favor de que no haya curros en la universidad. Lo que pasa es que el gobierno tiene que controlar y podría derogar el decreto que impide que la CIGEN audite a las universidades. El decreto lo hizo Zannini, lo podrían derogar, no lo derogan. La AGN no la conformó, la Auditoría General de la Nación, la Cámara Bicameral del Congreso. Todo esto fue, aparte, denunciado por el PRO, que llamativamente, aunque le denuncie a Milley, le dice, che, es tu culpa que no estás auditando, le vota con ellos el veto al financiamiento universitario. Y la caída de ingresos de los docentes y no docentes es de un 25% desde que está Milley. Y encima les quisieron dar un aumento del 1% para recomponer. Y cuando vieron que se armaba la segunda marcha, les dieron un 5,8 más, pero que no llega ni en pedo a recomponer. Están por debajo el mismo Ministerio de Capital Humano reconociendo que los docentes y no docentes estaban por debajo del resto de los trabajadores públicos. O sea, muy evidente. Entonces, bueno, la discusión es muy difícil, ¿no? Porque aparte te dicen 0,14 del PBI, que es lo que implicaría la ley de financiamiento universitario, nos desfinanza y nos arruina el superávit fiscal, y al mismo tiempo vos ves que los tipos están gastando más en que los jueces no paguen ganancias. No, a eso te voy a decir que siempre como que los recortes son para los pobres, los que menos tienen, y se hacen los boludos con los ricos. Sí, que... Va, se hacen los boludos, hace el negocio. Imagínate que los jueces no paguen ganancias implica un gasto para el Estado mucho más fuerte que este aumento que daba la ley de financiamiento universitario. De hecho, mirá, te lo busco, pero en porcentajes era una cosa... Es que ellos no tienen la misma vara, con esa idea de déficit, con los millonarios, con los pobres, y como pasa con la violencia, como que ellos son violentos, pero no, es como que se expresaron. Ahora, si del otro lado devuelven con violencia, te dicen, no, mirá que violencia, cuando los locos son menos democráticos, hay una doble vara todo el tiempo. Hay una doble vara todo el tiempo. Por eso, ahora recién pasó que el presidente estuvo en la calle haciendo uno de esos actos públicos que viene haciendo. Esta semana fue del Ministerio de Economía a la Casa Rosada, que es literalmente cruzando la calle, y lo vendió como un acto épico, que yo no entiendo cómo alguien lo puede comprar, pero que el tipo cruce una calle. Y lo vendían como estos mismos que me están escribiendo y retuiteando, ponían como, está salvando al país, cruzando la calle. Entre esos pies, no sé, el único presidente que puede caminar por la calle, literalmente cruzó con 15 patobas de... Lo asustado que había cruzado. 15 metros, 15 metros. Y hoy pasó algo similar cuando el presidente fue a una casa de empanadas. Porque estamos en este momento... No, no, bueno, no es una casa de empanadas. La casa de empanadas, a donde se había refugiado este influencer, Fran, que fue golpeado por gente de la manifestación. Tiene 50 mil seguidores igual, o sea, es micro-influencer. Bueno, no es influencer. Lo refugiaron en una casa de empanadas y el presidente fue como en plan, este es un sitio como histórico, como muy importante, porque esta gente, sí, como... Ustedes son héroes, porque claro, él dijo, él fue ayer a lo de Johnny Vial, el influencer, y dijo, no, estoy vivo de milagro. Entonces, en base a eso, los que lo refugiaron en la casa de empanadas son héroes que lo salvaron de la muerte. Algo así es el razonamiento. No sé, Tom, si tenés las fotos del presidente en la casa de empanadas, pero él estuvo, primero que nada, retuiteando. Pero no olvidemos que quisieron gatillar a Cristina con un rebolo en la cabeza, porque a veces no olvidamos de... Bueno. Después dijo, este local de empanadas, ¿qué tiene que ver con que le quieran reventar la cabeza? Acá está el presidente, Milley, junto al pueblo. Milley fue a visitar al local que refugió al periodista agredido ayer, y el pueblo feliz se acercaba a pedir fotos. No sé si tenés otra, pero son todas medio en esta lógica. Él es como una especie de tipo que llega y tiende su mano a la gente en el local de empanadas. Milley fue al local de empanadas que refugió a Francisco Fijap para que no lo maten. Excelente gesto del presidente. Otro similar, ¿no? Baratas empanadas ahí. Sí, sí. Los cucas violentos se intentaron saquear durante la marcha de ayer. Todo esto, nadie intentó saquear al local. ¿Pero tenés videos de eso? No, lo que hay es los videos filmados de enfrente. Porque claro, había mucha gente... Como que no es toda alegría. No, no, no. Había como un lado B de gente puteándolo. Pero claro, la burbuja libertaria es todo a favor. Ahora, los videos de enfrente eran otra cosa, fue la gente puteándolo. Ahí está. Bueno, hay otro así, creo, pero es todo más o menos parecido. O sea, lo que pasa es que, claro... Traídora de la patria le gritan. Pero... Sí, y yo creo que también es un gran ejemplo de cómo vemos la fragmentación. Totalmente. De cómo vemos... Me encanta esa metáfora, gordo. No, es que es según cuál es tu lupa, ves una realidad, ¿no? Como que el cuadro es de una manera, pero vos, según dónde te enfocás, podés ver una cosa o podés ver otra otra. Sí. Como que ya no hay tantos lugares así traversales entre todos. Bueno, justo ayer, un ex-idolo tuyo, no actual, pero Matías Martín, decía que incluso el fútbol hoy ya no es tan... es como un nicho grande. Pero es verdad que a veces juegas a San Lorenzo con tal y no todos están viéndolo. Es verdad que ahora perdimos esto de que haya una cosa que para todos es de una manera. Y que sea importante para todos. Si vos ves el algoritmo, no sé, de tu vecino, el otro, vos entras a tu lupa y el loco está viendo otro... Otro mundo. Yo entré a ese taxi ayer que estaba este tipito enojado, era otro mundo, otra reflexión. Yo no pensaba nada como ese tipo. Y el tipo no pensaba nada como yo, estábamos re en otro mundo, en el mismo mundo. Sí, sí, es interesante porque en realidad estamos todos metidos dentro de redes sociales que se construyen en base a tener tu atención. Y algo que el otro día lo estaba escuchando a Adam Mosseri, que es el CEO de Instagram, y una de las cosas que le preguntaban en una especie de preguntas y respuestas, le decían, che, ¿no te parece que ustedes deberían mostrarle a la gente no solo lo que quieren ver, sino cosas que les dan una opinión diversa del mundo, distintos puntos de vista? Y él fue muy contundente y dijo, no, nosotros nos dimos cuenta que si nosotros le mostramos a alguien algo con lo que no está de acuerdo, ponele que te pone, no sé, una opinión con la que no está de acuerdo, dejan de usar la plataforma. Se van porque se enojan. Entonces tardan en volver. Es mucho mejor si yo les estoy reforzando, reforzando, reforzando. Y claro, ahí está ahí un modelo de negocio. Lo que pasa es que nosotros estamos ante un desafío que es que el algoritmo o la inteligencia artificial, lo que vos quieras, no termine manejando tus decisiones. Como que tu enfrentamiento es de decir, para, yo quiero esto, porque a mí me pasó que vos escuchas una canción y te dice, porque te gustó esto, te va a gustar lo otro. Viste que dice Spotify, o sea, no, no, pará, 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 no. Yo no sé si me va a gustar, pará, 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 hijo de puta, pará. Pero Gordo, es todo. Pero te acordás cuando íbamos nosotros a un videoclub, ponele, vos te sentás en el videoclub y agarrás cualquier película y te la jugabas. Te acordás que agarrás cualquier director y te la jugabas. Acá es, porque te gustó Wander, o te va a gustar el Tano Anker, y todo eso es diciendo, y va como un boludo pensando qué es lo que te va a gustar porque te dicen qué es lo que te gusta. No, tenés que frenar e ir, pero no, es una batalla personal. Tenés que ponerte a ver unos documentales de una ballena locas, una gallina drogadicta, tenés que ir a lugares raros de la mente, porque es una batalla que tenemos. Lo que pasa es que acá hay una batalla que está dando alguna gente en Estados Unidos, por ejemplo, Yuval Harari, que es el escritor de Sapiens. Él dice algo, está en una campaña que es muy buena, que dice, para que tengamos libertad de expresión, tenemos que lograr que los algoritmos no tengan libertad de expresión. O sea, no podemos darle libertad de expresión a los algoritmos. Si ellos tienen libertad de expresión, nosotros no tenemos libertad de expresión. Y viceversa, como no tenemos forma nosotros de poder lograr una conversación en donde haya una real conversación, ida y vuelta, distinto punto de vista, si esos algoritmos pueden hacer lo que quieran con nosotros. Porque los algoritmos hoy ya están funcionando en todo, incluso en entrevistas de trabajo. Vos no estás mandándole. Hay gente en Estados Unidos el otro día veía coach que le enseñan a jóvenes cómo conseguir laburo. Y viste que los jóvenes le ponían cosas como, no sé, como un texto resentido y qué sé yo. Y le decían, no, no, vos tenés que mandar algo entendiendo que esto lo va a analizar una máquina, no un ser humano. Entonces tenés que hablar con palabras claves que entendería una máquina. Porque te están filtrando ellos a ver si conseguís el trabajo o no. Lo cual es impresionante, ¿no? En términos de, vos al algoritmo lo podés hacer discriminatorio, lo podés hacer consejo de... No sé. Como que recursos humanos es el algoritmo. Todo. Desde alimentación. Vos hoy... Cosas burocráticas. Claro. Pero apps de delivery, no sé. De repente quieren que la gente empiece a consumir un nuevo producto y de repente están todos comiendo un helado de... Como de... ¿Entendés? Bueno, el de Rappi... Todo así es. Por el trabajador de Rappi, su jefe es un soporte. Claro. O sea, es un bot. Que ponés capaz que lo cancel... Ponés que vos lo calificás mal. Chau, canceló otro día. En ese caso es más complejo porque ni siquiera es su jefe. Dicen, sos mi socio. Está bien, pero... Hace que sea más difícil. Bueno, está bien, porque tu orden ni siquiera te la está dando un ser humano. No, no, es impresionante. Bueno, pero en ese contexto es en donde pasa que uno lo ve a Milley como el hombre amigo de las empleadas del local de Empanadas o como el traidor a la patria que cuando sale a la calle lo putean. Y cada uno ve su realidad, no ve lo otro y parece como todo medio raro, ¿no? Por eso cuando decimos que el verdadero poder no es Milley y entonces hay corporaciones o grupos económicos que están aprovechando a este tipo para hacer su maneje, instalarse y moverse. Pero esta realidad que estamos viviendo es también la que quieren, capaz, millonarios o gente con mucho poder. O sea, no es... Es que es lo que está pasando en Estados Unidos también, ¿eh? Milley es un intermediario o es una excusa, pero no es la razón por la cual estamos mal. Pero vos, ¿por qué te pensás que Elon Musk lo banca a Trump o que Galperín lo banca a Milley? Sí, sí, porque son muñecos que van a hacer lo que ellos quieren. Porque la... De hecho, si ves la foto, Milley está contento de atacar a los más. Es que es como cuando yo... Claro. Cuando yo fui a Mar de Fondo que me saqué fotos con Fantino. Sí, sí, sí. Con la Ludeña. O sea, si vos veías, yo era el fan. Claro, pero... Te das cuenta en los ojos. Lo extraño es que apareció un movimiento político que propone la destrucción de lo único que puede controlar el crecimiento espiralizado de esas corporaciones y esos multimillonarios. Y yo soy una persona que está a favor del capitalismo y del mercado, ¿eh? Simplemente creo que cuando tenés jugadores tan grandes se obtura la competencia, no tenés forma de competir. Entonces, el otro día Milley, esto ayer, dijo... Sí, pero tu capitalismo es otro porque vos querés capaz ir a ver más carne, comprarte un Starbuck, está medido, ¿me entendés? No, yo quiero que haya competencia real. Creo que hay algo bueno en la competencia de la innovación. Pero acá no, esto no es eso. No, pero esto quiere un capitalismo depredador. Quieren que muy poquito tengan mucho. ¿Vos viste lo que dijo Milley ayer? Que me parece impresionante, lo tengo que tener por acá. Ayer vi Terminator 2. Ayer leí el último libro de... Se leó de Almodóvar, que no quería saber nada. Y la secretaria le editó todo. No sé si está... ¿Vos viste esto de Milley diciendo que se dejen de joder con la desigualdad? Que la desigualdad era buena. El que gana plata es un héroe. El que gana plata es un héroe. El que es un benefactor social. No le demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal. Van a venir a echar las pelotas con... El coeficiente de Gini. La desigualdad. Claro, claro. El tipo dice... Las ganancias extraordinarias de los multimillonarios están bien. Porque eso va a hacer que la economía crezca a partir del derrame. O sea, va a derramar en algún momento. Pero es que... Bueno, pero no hay un diálogo con alguien que está diciendo zurdos de mierda. ¿Ves que no hay una discusión pública? No, 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 no. Es que él está bajando. O pensás así o eliminado. Es que él está bajando eso. Por eso, pero... Es la línea que baja él. O sea... Y después dicen que yo soy intolerante a estos libertarios que hacen Twitter. Es como impresionante. Más allá del caso de mi ley puntual. Pero ya que una vida humana sea destruir a otro que piense distinto. O sea, ya dedicarte a eso en tu vida de todo el tiempo a atacar a alguien que piense distinto. Es una elección de vida chota. Bueno, sí, yo no quiero vivir atacando a los demás todo el tiempo porque piensan distinto. Yo prefiero tomarme un minito, conversar, tener pensamientos inútiles, reírme, por ahí... Lo que pasa es que... Me echo un polvazo. A mí lo que más me agota de días como hoy en los que estoy como tratando de... Cinco minutos bien fuertes. De no... Y un vaso de agua. Ok. De no entrar en un intercambio con gente que me agrede. Es que yo no quiero vivir así. No es lo que yo me imagino como país. No es el país donde yo quiero vivir. Yo quiero vivir en un país donde podemos discutir, estamos en desacuerdo. Pero más o menos tenemos algunos consensos básicos. Por eso hay tantos argentinos en España. También. Hay gente que está un poco cansada. En España tampoco está perfecto. También es difícil todo allá. Pedro Sabolido me dijo hoy que... Ah, está en España. Al cuarto día... En Barcelona, recién al cuarto día había un catalán. Si me agesta la cantidad de argentinos, ¿qué hay? Escuchame, tome... Está en Madrid y faltan 10 tickets, vayan a verlo. Escuchame, vos sabés que me quedan 10 tickets, tome. Lo hace medio Tino y Gargamus. Dale, me voy la información ahí, a ver, dale. Y estaba muy contento porque fue en Italia a un antro comunista. Sí. Que eran todos comunistas. Luego estaba Chocho ahí... Que había ido con un comunista italiano. Cantó. Porque yo ya voy a... Comunista, sí, tú buenísimos. Porque a mí me molestó mucho cuando hace un ratito dijiste que además el capitalismo hubo algo... Yo no dije que amo el capitalismo. Vos sabés que tenemos... Dije, estoy a favor con el capitalismo. Se llama así por el método Che Guevara y el otro día fuimos a Rosario y te mostré la casa del Che Guevara y en algún momento... O sea, yo no veo que haya un sistema mejor que ese por ahora. No lo veo realizable. Solamente me parece que tiene que haber un real mercado y competencia. No la idea de dos tipos que te digitan todo, eliminan toda la competencia. Eso no es. Eso es otra cosa. ¿Qué preferís? Es una falla de mercado. ¿Cuba o Disney? Uy, qué pesado. ¿En qué sentido? Cuba, ron, prostitución, baile. Disney, Pluto, Mickey... Y por ahí prostitución también. No sé por qué pensás que no. ¿Eh? No es ofilia porque hay una persona abajo de Pluto. Me gusta que ya pienses los argumentos para defenderte. A todo esto, hoy se va a conocer el número de inflación. Es importante porque a ver si ya se conoció el número de inflación. Se iba a conocer hoy y creo que, no sé si ahora o en un ratito, a las 4 de la tarde, ¿no? Pero bueno, hoy es un momento interesante porque el número de inflación seguramente sea un poquito más bajo de 4. Y seguramente sale el gobierno a decir que este es un éxito rotundo y total. Me voy a sacar la camisa. Ya está. Y queda vestido como tú hoy en la mañana. Este es mi uniforme. ¿Te tenés que traer más ropa en el bolso? ¿O tener un placar? Este es mi uniforme. Así estoy bien yo, ¿entendés? Remera negra. Yo en algún sentido, si pudiera tener todas remeras negras, dos pantalones, cinco calzoncillos y cinco pares de medias, creo que con eso puedo estar. Pero por ahí... No necesito más que eso. Pero por ahí los fines de semana te ponés colores. Sí, me pongo, tengo dos estampadas. Como para cambiar un poco. Para mostrar, estoy relajado. Y yo de repente me veo en un espejo y digo, hoy estás relajado, Nico. Por la ropa. Acordate que estás relajado. No te estreses en tu cabeza como si no... Y pero si la ropa hace a tu personalidad. Sí. ¿Por qué no usas ropa más de colores que te hagan sentir relajado y haces periodismo un poco más relajado? ¿Por qué piensas que hay que estar como... Con la cara grande en la cámara. No lo pienso así. Pero ¿por qué no lo hace más relajado al periodismo? No lo puedo hacer más relajado. Pero hay gente que hace periodismo. Eh, Asís, habla relajado. Bueno, pero ya es un tipo que no hace un programa diario, que va de vez en cuando interviene. ¿Estás pegándole a Asís? No, no, no. Estoy diciendo que no sé cómo sería si Asís tiene que hacer un programa diario. Que es una cosa que te lleva como una intensidad. ¿Vos leíste Flores robadas de Jardines de Quilmes? No. De Asís. Nobelón. Lo voy a leer. Era Rocamora. Él fumaba puchos en Clarín con alter egos y escribía en la redacción con un bigote. Me encanta. Era todo un artista. Y sí. Estoy para eso. Estoy para un poco de arte en mi vida. No todo es. Lo vemos en el teatro. Pelearme con libertarios en Twitter. Nico en el teatro hace imitaciones, toca la guitarra. Él, 9 de noviembre, Nico Goodman, en vivo. De vuelta, está tirando el chivo. ¿Qué va a pasar? Mirá la cara de alarmado que me haces poner en el flyer. Esa no es tu cara. Pero viste, con mi cara queda natural. Él me hace... La tuya queda rara, pero la mía es como, ah, esa es su cara. Es que yo estaría preocupado si el chino está cerrado y quiero cerveza. Siento que la tuya queda como un enojate en chiste y la mía es como, ah, está verdaderamente preocupado. Que es real todo lo que pasa, ¿no? Ahí vamos a estar el 9 de noviembre. Bueno, veremos qué es lo que pasa con ese número de inflación, pero quiero adelantar esto. Hay una discusión muy interesante en este momento de la economía que es, vos por un lado tenés una economía que parece hecha bolsa y por el otro lado tenés una economía que parece estar bien. ¿Siempre pensás todo tan binario, vos? No, no, es que hoy... Siempre tenés dos opciones, vos. No, es que estamos en el momento en donde... Pero hay cinco, seis, siete. ¿Por qué dos? No, digo que es el momento en donde... Son muy binarios, muy paqui. Puede ser, pero es el momento en donde más extremo vos podés mirar la economía y la economía te da dos señales contradictorias. Uf. Estamos bien, o sea, baja el riesgo país, baja el dólar, la inflación está bajando un poquito, porque seguramente sea tres y pico, veremos. Acuérdate que venimos de cuatro meses de cuatro y ahora vas a meter un tres y pico, o sea que es el piso. Me vuelvo loco. Y por el otro lado podés ver... Ni mal, digamos. No, 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 esa está bien. Mi ley va a salir y va a decir, mirá como la inflación está bajando, zurdo, estás domado, zurdo. No tenemos trabajo, te van a decir. Pero la gente te va a decir, ¿cómo compro el tomate, gordo? Si no laburo. Claro, pero ahí está la otra parte que es, todo eso está haciendo que los mercados estén de joda y estén ganando un montón de guita y por el otro lado aparece otro problema que es la recesión. Caída de ventas, no sé, Argentina se volvió más cara en dólares porque el dólar está bajando. La gente que dice, che, yo me voy a ir de vacaciones a la costa. Dicen, mejor me voy a ir de vacaciones a Brasil o Uruguay porque... Es más barato otro país que el nuestro. Y ahora sí. No puedo creer. Entonces, especialmente Brasil, y bueno... Y eso no es bueno porque me voy a Brasil. Sí, pero es malo para nuestra economía porque la plata sale y no entra. Y eso pasa en toda la economía. Porque Argentina ahora se está transformando, y creo que esta es la novedad que está trayendo Caputo y Milley en el país que estamos construyendo, en un país que va a importar todo. Bueno, por eso Pichetto ayer habló de la publicidad de las sillas. Exactamente. Ayer Pichetto, en la intervención, dijo ahora que en un mundo en donde es un peligro abrir las importaciones, porque tenés países como China, que son... Siempre que digo que es una dictadura, me dicen, Nico, pero mirá tal cosa. Es claramente una dictadura. Anda allá. Que vaya allá, está bien. Hablá del occidente. Es un tipo de dictadura vinculada con su cultura, etcétera, el Partido Comunista, todo eso. No fuiste. Es un país que puede producir por no tener derechos laborales, no tener límites a la jornada laboral, etcétera. Cosas tan baratas, que obviamente si vos las importás, inundás tu mercado de productos importados chinos o indios, destruís tu producción nacional, que es lo que no hace casi nadie en el mundo. Todos están poniendo tarifas para que no les inunden el país. Por ejemplo, Estados Unidos pone... Lo que haces, vos querés, sos chino, me querés vender en Estados Unidos. Bueno, te pongo un impuesto para que salga más o menos parecido a lo que sale producir acá. Pero claro, si no, a lo que vamos, y parece que es la estrategia del gobierno, es que esto se inunde de cosas importadas. Y mientras tanto, tratar de llegar al momento en donde puedan levantar el cepo con algún tipo de crédito del Fondo Monetario o de quien sea, y que la economía crezca, pero crezca doblada. No una economía para todos. Si un chino... Y en ese país tiene sentido que no haya egresados universitarios, porque para qué los necesitas, igual. Si un chino que nunca estuvo en Capital Federal, desde China, parece que él tiene un stream. El chino te bardea a poner lugares de comida de Buenos Aires, y vos qué le dirías a ese chino que no conoce Argentina. No, pero una cosa... Que hace stream. ¿Qué le decís a ese chino imaginario? Venía acá. Y bueno, lo mismo te van a decir a vos. ¿Qué habla de China sin saber China? No, bueno, algunas cosas sabemos. O sea, si él dice... Pero está todo atravesado por Occidente, gordo. Obvio que está atravesado por Occidente. Total, y China tiene un montón de cosas positivas. Digamos, en esta idea de planificación y de Estado fuerte, digamos, pensándolo de otra manera... China es el país que más creció en los últimos 20 años. ¿Sabés que hay un chino de vos que laburas poco? Seguramente. Porque el chino labura hasta el feriado todos los días, y vos no laburas ni los viernes, hermano. Totalmente. ¿Sabés el chino cómo te trataría de goba vos? Está bien, pero... Realmente ese tipo es un goba. ¿Vos viste el documental American Factory de Netflix? Es justamente lo que pasa. Son los chinos tratando a los yanquis de gobas. Claro, y vos. ¿Pero qué? No labura. No labura. ¿Ocho horas? ¿Cómo ocho horas? ¿Y ya se van a la casa? No, no puede ser. Y hay gente diciéndole, sí, es que acá las leyes no pueden trabajar más de ocho horas. Y los otros es como, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo producen? Yo tenía Chen en... 14 horas, 15 horas hay que trabajar, hermano. Vá, te dormís, volvés, seguís. ¿Cuál es el tema? En Rosario... ¿Cómo es el fin de semana? Yo tenía Chen, uno se murió la mamá y estaba laburando. Y yo pensaba, se murió la mamá. Bueno, pero eso lo sufren mucho también. Qué insensible hasta aquí. Dije, no, es otra cultura. Y vos sos un rosarino agrandado. No sabés nada. Sí, yo en el secundario había un profesor que cuando, viste, no le prestábamos atención, él se quedaba en silencio así hasta que todos nos dábamos cuenta que están en silencio y él decía, no, sigan, sigan. Total, en China están estudiados y avanzando y en 10 años van a ser todos mejores que ustedes. Uff. No van a conseguir trabajo para nada, nos decían. Eso es todo tipo así, secundario. Sigan, sigan, sigan boludeando. En China están trabajando, ¿eh? Tranca. ¿Y cuál es el nombre y apellido de profesor? No lo voy a decir. Ah. Se llama Fabián. ¿Está vivo? No lo sé, no lo sé. Creo que después hubo unas cosas polémicas con él. ¿Acoso? Creo que salía con una compañera. ¿Tuya? Sí. O sea, una alumna de él. Bueno, un clásico de viejo verde. Escuchame. Escuchame. El otro día justo hablé con un payaso en Rosario que me contó que había estado con una chica de 20 años menos que él, ¿viste? Gordo, por favor. Y me dijo, porque viste que por ahí te agarra el viejazo. Bueno, y quiere mostrarte que podés. Y me dijo que claro, que cuando se abrazaba y se miraba al espejo en un bar, se veía y decía, no, parezco el padre, ¿viste? Como que tiene en su momento... Bueno, pero porque... El viejo verde tiene un momento de reflexión. Pero porque en su cabeza él no se siente grande, se siente joven. Pero cuando se ve, comprueba que está grande. Más grande que... Vos parecés un abogado de un violín. ¿Qué? Con ese texto. ¿Con qué texto? Y que es lo que piensa por dentro y lo que se ve por fuera. No, no, digo... Estoy diciendo lo que vos decís. ¿Cuánto hago, Tom? ¿Una hora ya? Bueno, no puede ser. Pará, no me respondiste la pregunta al comienzo, porque al comienzo vos me dijiste que... Siento que ni empezó el podcast. Siento que era como un podcast que no arrancó. ¿Querés que éramos uno de dos horas hoy? ¿Hacemos uno de más? Yo tengo cosas, ¿eh? ¿Sí? No, no tenés cosas. Pará, escuchá. No, pará, quiero decir algo. No, que al comienzo vos dijiste que hay dos modelos del país. ¿Es cierto que nunca lo dijiste? No, no, digo que ahí hay, en la discusión de las universidades, dos modelos. ¿Cuáles son? A grandes rasgos. Público y privado. Un modelo en donde todo lo ordena el mercado. Público y privado. ¿En qué sentido? En, che, tenemos que mantener el equilibrio fiscal. Y todo lo demás que sea a cargo el mercado. Esta semana Galperín dijo, che, yo estoy a favor de que toda la educación sea privada. Y así podría ser todo, que es lo que Milley piensa como anarcocapitalista. Te está sonando algo, creo. Y, bueno, es un modelo de país. Y hay gente que dice, che, no, estaría bueno que sea más eso. Todo privado, el Estado no participa en nada, no gasta nada, y eso va a traer inversiones y va a hacer que todo crezca, derrame, tenga mejores salarios. Ese es un modelo. Y el otro modelo es un modelo que descree del mercado para todo. Y dice, no, yo como Estado quiero asegurar, no la igualdad, sino la equidad. Es decir, que haya las mismas posibilidades. Y para eso necesito yo intervenir y decir, che, hospitales, salud, tienen que estar. Por más que es verdad que vienen funcionando especialmente la salud mal y que hay mucho para revisar y que de universidades se podría mejorar, pero como concepto de decir, che, yo tengo que sostener esto porque si no, no va a existir. Yo de hecho vengo de Jujuy, por ejemplo, que fui a hacer ya un mes, no sé. Pero decías, si no hay Estado, acá no habría nada. Agua, luz, una escuela, una salita de hospital, no habría nada. Y es todo el Estado. Lo que pasa es que, claro, a veces siento que se piensa todo muy desde la capital y muy desde una lógica conceptual que es la que tiene mi ley, que es... Los porteños arruinando todo. El Estado ordena todo, ¿viste? Esta lógica, el mercado ordena todo. Esta lógica de la rentabilidad extrema. Y después es el otro país, que es un país más difícil de explicar porque la verdad venimos de un gobierno de mierda que decía el Estado está presente y no estaba presente. Entonces, ahí es donde decís, bueno, habría que imaginar cómo sería ese país en donde no hace todo el mercado y hay un Estado que por lo menos ayuda a regular, ayuda a poner incentivos para que el capitalismo del mercado funcione. Esos son los dos modelos. Me encanta. Y elijo el que vos quieras. Y como epílogo... Sigue. Como epílogo... ¿Cómo está Cristian Pitti Álvarez hoy? Su cara. Tenés una foto de Pitti Álvarez. Ya la vamos a conseguir. Ahí está. Ahí está, medio maradoniano. Subió una canción con Melingo. Sí. Melingo está sacando un disco. La improvisa, canta un tango. Hermoso verlo de vuelta, la alegría de sus ojos que tienen humildad, amor y que haya vuelto a cantar. Para mí es una muy buena noticia en estos de mis últimos momentos, mi último momento que tiene que ver con más con la literatura y con la poesía. Hoy el premio Nobel y la vuelta de un poeta del conurbano. Muy lindo, Gordi. Me gustó. Me gustó. Me gustó el cierre. Bueno, dejamos acá. Estamos en un momento... Lo del huracán, nada. Yo había preparado el huracán Milton, nada. El huracán Milton está pasando por la Florida. No queda nada de eso. Estaba complicando... Obviamente es una tragedia, pero estaba complicando el viaje de Argentina a... Entre todo lo que estaba complicando, de Argentina a Venezuela. Como que el huracán agarre el avión en el aire. No, no. Estaba viendo. Yo escuché escalón y decir, no sé si vamos a poder viajar porque está el huracán y ellos están en Miami. Entrenan ahí y estaban viendo. No estaba por salir el avión, imagínate. ¿Y en Miami hay huracanes? Todo el tiempo, sí, sí. Lo que pasa es que este es de intensidad 3. En realidad se supone que era de intensidad 3, pero cuando llegó a tierra se transformó en 2. Porque viste con el roce y qué sé yo. Un buen final poético de esto sería que un huracán agarre a la familia de Messi, la deje en Rosario y que Messi juegue para Newle uno de los últimos partidos, que no trajo un huracán. Como que la naturaleza lo llevó a los últimos partidos con la camiseta de Newle. Está buena, Gordi, me gusta, me gusta. Bueno, quiero decirle feliz cumpleaños a Ivana Sherman. Sí. A nuestra querida Ivana Sherman, que hoy cumpleaños... 47. Sí, o 46. No, 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 28. Creo que 28. Bueno, eso. Gracias por estar ahí. Esto es 220 Podcast. Un podcast que tiene un formato cada vez más raro. Ah, tenemos que sacar la foto. De las pocas periodistas luchando contra el capitalismo, a diferencia de Nico, que ya se entregó. Ivana sigue luchando para que el capitalismo no nos coma, a diferencia de Nico, que ya se entregó, se pagó la entrada más cara para ver McCartney, pide McDonald's. O sea, este tipo se entregó al capitalismo e Ivana todavía no. No digo que el capitalismo sea espectacular, digo que ya está, no voy a debatir. ¿Sabés por qué no se entrega al capitalismo todavía Ivana del todo? ¿Por qué? Porque lo vuelven locos los cubanos. Ahí ya lo vuelven locos los cubanos. Bueno, vamos a ver acá, ¿te parece? Gordo, sacáte la foto. ¿Podés ponerlo acá? Sí. Es increíble. Te juro, es una cosa muy tremenda. Un buen cubano, ¿sabes cómo te hace volver a creer el comunismo? Un buen cubano a la mierda del capitalismo. Un buen cubano, con un ron frío. A ver, traeme Camilo sin fuego, traeme lo que vos quieras. ¿Por qué no me hiciste una unidad cubana? No, no, bueno, bueno. Un cubano. Vamos ahí, ¿verdad? Bueno, Víctor Hugo se hace traer los abanos desde ahí. Dicen que son los mejores abanos. Vos no vas a mirar nunca la cámara, ¿no? No hay ningún boludo, viejo. A ver, cámara, cámara, no, pantalla no. Cámara, cámara, eso, no, cámara, cámara, ahí, 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 perfecto. Una más, ¿ya está? ¿Estás mirando la cámara? Sí, listo. Gracias, Tom. Estuvo Tom y Sinéana en la operación. Se termina un nuevo 2.20 podcast. Hasta acá llegamos. ¿Está bien? Buen fin de semana. Comanten, comperten y muévanlo. Comenta, comperten y muévanlo.